Hoy vamos a estar probando Shinnanigans de Jujutsu Un juego que es muy parecido a Campos de Batalla Pero de Jutsukais Vamos a ver que tan bueno esta y si vale la pena jugarlo Antes de empezar con el video les quiero decir que es Increíble, la primera opinión que tengo del juego es que Literalmente es igual a Campos de Batalla El tema de todo es igual, lo único que no se como correr Ah, corro con W Es bastante mas raro, luego la Q hace el dash Y los clics los noto con un poco de lag Pero estan buenos, acabo de romper el piso Hay una cara, bueno tenemos habilidades, tenemos el 1 que es Lapso Azul, ah es Goujo este que estoy usando 1 Lapso Azul No hace nada, 2 Eh, y rompo el mapa Esto esta increíble 3 Son como golpecitos rápidos, supongo que sera pegarle a una persona Doble patada Ok, sinceramente Goujo no esta tan roto Sangre, hace que la sangre sea visible o coloreada Si la quiero Eh, me gusta mucho los ajustes que tiene el juego, son increíbles Eso esta muy bueno Dibujar blanco y negro, ah que feo Tengo acceso anticipado para nuevos personajes Vamos a comprarlo porque me gustaría probar los personajes exclusivos Ahora tenemos los personajes Que tenemos al honrado, embarcación, jugador inquieto, 10 sombras y perfección ¿Quién es perfección? 1 Este es majito 3 Uy, y se puede usar 2 veces A ver, voy a usar el 2 veces el ataque de un poke Oh, 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 oh Esta bueno majito, me gusta Embarcación Embarcación es el rey de las maldiciones Este es... ¿Su cuna? 2 3 4 Ok, después de situado Su ulti es su cuna Eres un mocoso tan molesto 1 2 Es la flecha Es la flecha Buf Loco, acabo de romper todo el mapa Ni siquiera se donde fui 3 Corro y me voy contra una pared 4 Uh, no Esto es increíble ¿Qué es eso? No puedo salirme de acá Pero esta muy bueno Acá supongo que le pegaré a uno Y lo reventaré, ¿no? Honrado Vamos a probar la ulti De Koujo Mis ojos están raros Lapso azul máximo Uh Rojo Uh, borra todo el mapa 3 Púrpura Uh, como borra Vacío infinito Expansión Que buen juego No me puedo creer que no lo conocía Está buenísimo Altas animaciones 10 sombras Quiero probar el de 10 sombras Conejo escapa, no lo hace nada por ahora Nue Uh, es el ave esa Got 3 Sapo Bueno, eso será para atacar a una persona Y 4 Perro divino Bueno, supongo que eso atacará Pero está muy bueno el perrito Vamos a dar el último Imagina no en duda esa Máximo elefante Ah, spawneé literalmente un elefante en la casa Y rompió el techo Gran serpiente Uff Y con esto puedo romper en el mapa también Enjambre de sombras 3 Uh, somos 3 guay Con loco Eso está chetísimo No sabía ni siquiera que lo podía hacer Y 4 es mojar Que no lo puedo usar Porque debe haber una persona Supongo Y luego tenemos a jugador inquieto Polas de reserva Bueno Eh, 2 Ah no, es malísimo esto Eh, el verde ¿De quién es este? Uah Interruptor de fiebre No, es una patada Las drogas Espera, espera, espera ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Usa dos habilidades visuales Para avanzar a un escenario rico ¿Eh? 1, 2 ¿Qué es esto? 3, 4 ¿Qué es esto? En los próximos 1 minuto y 40 segundos No entendí nada Bueno, bueno Y ahora brillo, loco No entiendo nada Pero me gusta Ya está No me quedan más personajes, creo Creo que Ah, me queda el último Perfección A ver qué hace este personaje 1 Ah, el Cepter El Majito Vamos a probar la última Majito Es un golpe Se lo tengo que pegar a una persona Le tocaré el alma Vamos a probarlo Ah, lo maté No, 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 no Esto es abusivo, loco Vamos a jugar un PvP Me metí con Majito Espero que se me dé bien Tenemos barras de vida arriba Que eso no estaba antes Y tenemos también un cooldown arriba Ah, él también está con Majito Yo pensé que Majito era exclusivo Este pibe se sabe los combos, loco Loco, está rotísimo este pibe Se sabe todos los trucos Ah, el movimiento es raro No te voy a mentir Bien ¿Él tiene diferentes habilidades De las mías o qué? Loco, lo que espero Este video Me quito una barra de vida Me acabo de dar cuenta, loco ¿Él lo puedo tirar de la base? No le he quitado ninguna vida todavía Tomá Es muy cómodo igual El tema de atacar Me gusta mucho Siento que está muy bien hecho A tu casa Golpecito Me mató dos veces ya No sé cuántas veces Me tiene que matar para matarme Él tiene la... No Debe tener la expansión No, no, no 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 me tiene esta expansión No, por favor Me falta nada para matarte Me queda muy poca vida No Tvp con 10 sombras ¿Qué es este mote? Espera, por favor Tengo miedo No me pegues Oh, puedo tocar un piano Gogeta go Hola Espera, espera, espera Pana No, no, no No, no Pero por favor, loco Que te estoy tocando el piano ¿Qué te pareció mi actuación? Espera, por favor No me pegues Oh, vaya No toqué nunca el personaje Pero ataco igual Oh, sapo Ataque de conejos Nube Perrito Sí, perrito Ataque perro Está buenísimo el personaje Ahora los conejos Y por último Nube Perro Ataca por mi perro Por último perro El perro está broken, loco El mejor personaje es este Ataca ¿Quién tiene un perro que ataque por él? Yo nomás Y ahora voy yo A tu casa Y ahora va el sapo Y ahora voy yo de vuelta ¿Qué pasa, compañero? Y ahora van mis conejos Ah, mierda Y ahora va el perro Ataca perro ¡Uyá! No importa, va el sapo Y le pego yo Y ahora voy el conejo No, el conejo no Perfecto Ataque de vuelta, perro Muy buena Otra Conejos Ahora sí Expansión No No me la puedo creer, loco Me maté a mí mismo Pero soy mojaguay Tomá un piedrazo Y voy yo a pegarte ¿Qué? En mi cuello se me está a punto de terminar Es malísimo el ritual Me mató Perro Tapo Golpe Perro Conejos Nube Perro Y voy yo Escapa de conejos Y voy yo Nube Voy yo Tapo Y voy yo Perros Ok, voy a usar mi sapito Y por último a Nube Nube, ¿a dónde fuiste, loca? Sehenhan Nihansen ¿Qué significa eso que gané? Empate por falta de tiempo Pensé que ganaba el que tenía menos vida O sea, al revés, loco No me la puedo creer Lapso azul Tú, 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 tú Y voy de nuevo Tú, tú, tú Chupao Y que venga Patada para la cabeza ¿Sabes todos los trucos o qué? Patada doble ¡Puya! 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 ¿Eso cómo lo hiciste? ¡Enséñame! Oprime la R cuando lances el 2 2R ¿Cómo es capaz de los combos acá? A tu casa ¡Uah! ¡Ah! Eso fue muy bueno Eso fue bueno también, ¿eh? Golpes rápidos Y ahora A tu casa ¡Vení! Y Te agarro acá abajo A tu casa Seguro, anda Dormirlo ¡Sí! No me la puedo creer ¡Vení! Me agarró justito Me agarraste muy bien ¡Uf! ¡No! ¡Me morí! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡No! 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 ¡Perdimos los dos! Mil kills tiene Gente, prepárense para que me revientan ¡Uah! ¡Mamagüevo! ¡Dale! ¡Venís y tenés huevos! ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Te gustó eso? Toma Golpe maldito Capo ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué te dejas pegar? ¡Uah! ¡Ah, loco! Mi hacky Mi hacky no funciona, ¿eh? Tírame una fruta, mi loco ¡Ah! ¡Eseñame un combo! Es que depende, mira Te recomiendo Tres golpes ¡Me matás! ¡Me estás matando! ¿Y luego? El dos ¿Y luego? El dos, el dos ¿Y luego? Y ya Y me variamos Así ¡Mira mierda! ¡Me protejo! ¡Me escapo! ¡Corte del mundo, papá! Dale like o te pego un tiro ¡Pum!